Hola amigos, en este video te traigo 5 alternativas para editar videos. En la descripción te dejo los enlaces de descarga, ve y descárgalos, me ayudarías bastante. Disponible para Windows y Mac, OpenShot es un excelente programa para editar. Está muy completo para hacer gratis la mera verdad. Y puedes grabar desde una webcam, no ocupas una cámara externa para extraer los archivos a tu PC. Puedes grabarlos desde tu webcam, es la mejor en su categoría gratuita y te permite grabar en formatos 4K. Te permite editar en 4K, bastante, bastante buena y rica. Hachaca, este programa está disponible para Windows y para Mac también. Es una opción muy completa para hacer gratuito como el anterior. Lo único y malo es la cuestión de efectos especiales que viene muy limitada. Pero sin embargo es totalmente recomendable para editar videos si vas empezando en esto de la edición de video. BSBC es el editor más completo que existe de manera gratuita y cuenta con muchas herramientas y archivos compatibles. Y te permite editar archivos hasta en 4K, que es la mejor parte de este editor de video. Es gratuito, lo puedes descargar tanto para Windows como para Mac y te va a funcionar bastante, bastante bien. BF Video Land es una excelente herramienta para editar. Muy completo y gratuito también como todos los que les he recomendado. Es prácticamente, puedes hacer todo desde este editor, no ocupas ninguno. Todo viene muy muy completo, compatible con muchos archivos ya sean musicales o de video y de edición. Descarga Video Land y no te repinterás. Exclusivo para Windows Wax. Este es el más antiguo, prácticamente. Se recomienda para editar videos de imágenes, videos sencillos, ya que está muy recortado este programa. Pero sin embargo, también puedes editar otro tipo de video. Simplemente no tendrás tantas opciones para editar. No tendrás muchos filtros, no tendrás mucha letanía que poner en este video de edición. No olviden suscribirse, darle a manita arriba al video si les gustó y en la descripción están los enlaces de descarga.